Y le habló bonito, y le habló bonito. Bueno amigos, el siguiente combate está pautado para una caída, presentando primero a Polo Cruz. Soy yo, o él luce mejor que nunca y eso es cada vez que lo veo. Bueno amigos, después de la campana viene el combate, pero después de esta campana que ven aquí abajo, Cody Graves y Kevin Patrick tendrán a la superestrella categoría R-Edge en persona en su podcast oficial. En Apple Podcasts, en Spotify. Solo escuchar esa música, mira lo que ha desatado en Apolo Cruz. Esto no va a ser fácil para Apolo. Pero, Daba lo conoce muy bien. Su oponente, Daba Cato, el hombre que llegó a traicionarlo inimaginadamente. No es así, por el aire, no es así. Daba, Daba estuvo cerca de Apolo y siempre fue un fiel compañero, un fiel amigo. Fue, fue, énfasis en el fue. Apolo se sintió que era el dueño completamente de la situación y que el otro era simplemente eso, un acompañante. Tú no puedes tratar así a un hombre de este tamaño y esta fuerza. A cuando lo necesitaba para que fuera su póliza de seguro, entonces era su pana. Y después lo dejó, lo dejó, se vino de regreso para acá y lo dejó solo blindando. Bueno, dices tú, un equipazo que era en eso, sí, pero de ahí llegar a ponerle las manos encima como lo hizo Daba Cato. ¿Y por qué Apolo no le sugirió que fueran equipos para vencer por campeonatos en pareja? No, él vino para acá porque quería ser campeón de NXT y el otro que se quedara guindando en el árbol. Mira, las cosas funcionan como funcionan. Apolo Cruz llegó con su propia visión y una visión que hoy quiere ser nublada por Daba Cato. Una visión que no le ha llevado a ver exactamente las cosas como las ha visto él realmente en su mundo de fantasía. Con el talento que tiene ese hombre. Como que tú dices, rascate si te pica, no, por qué se fue de los mortales. Tienes algo en la boca, creo. Por favor, sí, la verdad, la verdad es lo que tengo en la boca. ¡Ay, Dios mío, se fueron los dos! Ah, por eso es que no se te entiende nada, porque como piensa que es la verdad lo que dijo. ¡Ah! Oye, la verdad es que Apolo, Apolo puede dominar a Daba Cato. Bueno, en este caso eso sí es verdad porque es exactamente lo que está haciendo. No le ha dado tregua. Tenía sed de venganza y no se ha parado un segundo. Antes de que entrara el ring, mira, la campana acaba de sonar, pero antes tuvimos ñapa atrás, ñapa atrás, ñapa. La experiencia está del lado de Apolo, que ha sido campeón en WWE. Sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. No es fácil sobrepasar el tamaño y la fuerza de este impresionante... Y cómo lo mira, mira, hombre. Daba Cato recibiendo y también da él. Y eso fue autogol a Apolo Cruz simplemente apartándose del camino, pero con su propia fuerza. Viste hasta donde llevó esos escalones, Daba Cato. Bueno, a lo mejor después que lo venza, si logra hacerlo, a lo mejor dialogan y vuelven a ser la sociedad que fueron en el pasado y pueden optar por los campeonatos de pareja algún día, no lo sé. Me parece tierno tu optimismo, así que te lo voy a dar por eso, porque me parece muy bonito pensar de esa manera, pero... Me han dicho muchas cosas bonitas, pero que soy tierno, no mucho. Es la primera vez, yo estoy más sorprendido que tú, crees. Gracias, gracias, gracias. No lo puedo creer. Y eso que no es el día del amor y la amistad. No, no, no. Está pasado por un mes. Y pasado está el impacto que le dio en este momento en el rostro a Apolo. Espero que no se te pase eso. Seguimos con NXT camino al fin de semana de WrestleMania para Stan and Deliver. Sábado 1 de abril, no lo olviden. Mientras tanto en el ring, Apolo Cruz se mide con su ex compañero, amigo, panita, socio y compinche, Daba Cato. Pero Daba Cato está medio mareado, aunque hace un segundo Daba Cato de lo que es hacer el trabajo en el ring, luciéndose imponente sobre un Apolo Cruz que ahora, mira, lo pudo levantar. ¿Qué haría ser? Oh, busca la contra de una callejera. Sin embargo, se lo monta en el escaparate con peores intenciones. Oh, qué quebrador horrible al abdomen. Oye, ya ha pasado trabajo de sobra Daba Cato, pero al fin, al fin está realmente contundente, realmente dueño de este combate, o al menos eso parece, al menos por ahora. Creo que Apolo lo conoce bien y Apolo debió dialogar con él para conseguir volver a ser sociedad. Enfrentarse a este tipo tan grande no es aconsejarle. Daba Cato no llegó a conversar, Daba Cato llegó a costarle oportunidades, llegó a atacarlo. Sí, pero entonces Apolo, que tiene más experiencia, debió convencerlo, debió llamarlo, debió invitarlo a comer y dialogar, no tratar de vengarse de él. Bueno, mientras tanto, la próxima semana, si llegan todavía, porque se siguen dando golpes, allá atrás, J.D. McDonnell e Idia Dragunoff se enfrentarán en el ring, dos de los más grandes que jamás se hagan barrado las botas en el escenario de NXT. ¡Daba, daba, 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 daba! ¡Le dio, le dio! No le daba, sino que le dio. ¡Ah! ¡Qué rodilla el abdomen! ¡Es que le está triturando el estómago! ¡Y alas! ¡Oh! Con todo a la nuca, con mala intención. Y viene por más. ¡Súper machetazo! Lo vi venir, lo vi venir. Lo está moliendo. Horrible el impacto luciéndose. Ahora mira, riéndose. Se está gozando el daño que le está causando a Apolo Cruz. Y ahora sí que esto empieza a lucir como el principio del fin para Apolo Cruz. Y Apolo Cruz quería, de alguna forma, mitigar el tamaño y la fuerza de este hombre. Y le está sirviendo de trampolín para que el universo conozca más su talento. ¡Qué horrible! Mira cómo lo estira tipo acordeón, básicamente usando el esquinero superior y su mano. La fuerza que le puso lo terminó trepando allá arriba. Repito, así que en vez de opacarlo, lo está impulsando a que el universo, repito, conozca más el talento del abacato. Lo siento, Apolo. No te está saliendo bien la visión. ¿Eh? ¿O sí? Guillotina con la cuerda superior. Siempre hay un recurso. ¡Eh! ¡Cuidado! Buena patada látigo en el centro del pecho y repite la voz el pelado abacato, quien rebota por tercera vez. ¡Wow! ¡Qué buena manera de usar las cuerdas y tiene más como se le abalanza encima! Al esquinero fue a parar Apolo. Creo que está viendo más claramente. ¡Dios mío! ¡La derribada Apolo! ¡Qué tamaño y la increíble! ¡Wow! Consistencia física de Dabacato. ¿Cómo lo pudo controlar? Y espera que ahora está buscando altura y esto se complica más para Dabacato volando. ¡La chaza! ¡Por Dios mío! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow! No puedo terminar con él ahora y creo que ahora sí que se le puede subir la gata a la batea. Porque le ha lanzado todo, papá. Todo. Increíble cómo lo hizo. Igual es demasiado en juego para ambos. La venganza es de parte y parte y los dos buscan demostrar ser el que tiene la razón. Bueno, Dabacato sigue en pie de guerra. O por lo menos creo. ¡Oh! Y lo enganchó en el aire. ¡Ay no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Horrible! Contra el propio acero, contra el escalón. ¡Y esas figuritas de los escalones metálicos quedan tatuadas en las espaldas de la superestrella. Si no, esperen para que Apolo se ponga de pie. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡Ay! Por conteo fuera parece que va a terminar esto. Sería mejor que terminara esto para Apolo de una vez. Para que repiense mejor lo que está haciendo, ¿sabes? ¡Eh! ¡Va por ocho, Apolo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que pierda, que pierda! ¡Es mejor! ¡Apolo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué si ni siquiera se pertenece? En el último segundo. Claro, está en el ring, pero no para bien. ¡Ay! ¿Para qué regresó? ¡Que lo deje para otro día! ¡Ahí lo tiene! ¡Oh! ¡Qué rompe espinas! Este es más humillante. Uno, no puedo contar. Lo siento, familia. No puedo ser de esto, Apolo. Es más humillante lo que pasó. El ganador, luego de básicamente destrozarle la espalda con el escalón fuera del ring, Apolo Cruz estaba cato. Fue completamente horrible. Miren la fuerza con la que lo deposita ahí en el escalón. Horrible. No hay manera de que regresara de eso. Volvió a parar un poco más. Lo llevaban aún más alto y lo estrellaban en el medio del ring. No sé qué será lo próximo para Apolo Cruz y sus visiones, pero va a tener que ir rápidamente al oculista porque creo que necesita que le enfoquen mejor sus dos ojos.